¡Suscríbete al canal! Voy a tener doble capítulo, un capítulo ahora y un capítulo esta tarde y espero que lo disfrutéis muchísimo. Para los que os hayáis perdido los dos primeros capítulos, al finalizar el vídeo os pondré esos links para que podáis verlos. Bueno, vamos para allá. ¡Madre mía, madre mía! No sabéis todo lo que ha pasado esta noche. Vosotros no sabéis lo que ha pasado esta noche en esta ruta. Esto ha sido sorprendente. O sea, aquí estaba con esta compañera de aquí durmiendo. O sea, ya sabéis, aquí sin ningún tipo de problema. O sea, no hay nada para podernos meter a dormir. Así que durmiendo aquí al raso, nos han venido a atacar una horda de bichos. He capturado algunos, pero bueno, entre ellos he capturado... Mira, mira, qué espinarak más chulo. Muy chulo, fantástico. Y bueno, he estado subiendo de nivel, que es lo que tiene no poder dormir en toda la noche porque te vienen a atacar cosas. Así que, pues mira, subiditas de nivel, que vienen muy bien, pues ahí están. Ahora vamos a continuar nuestra aventura, pero madre mía, qué nochecita. Bueno, vamos para allá. No soy una entrenadora, pero si me miras a uno... Pero si miras a uno a los ojos, párate para luchar. Vale, nos vamos. Nuestra amiga, pues ya está ahí, ya se queda ahí. Vamos a ver qué nos sale. ¡Eh, un Big G! ¡Un Big G! ¡Big G salvaje! Vale, estamos con Spinarak. Estaba subiendo el nivel a Spinarak, ya que es el que... Bueno, este junto a Hot Hot son los que más bajo tienen el nivel. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ya sabéis que en estos juegos, ¿vale? Era más complicado subir de nivel que en los de ahora. En los de ahora es que los subes bastante rápido, así que no hay problema. No, hay mucha complicación en eso de subir niveles. O sea, eso que quede claro. En lugar de un Pokémon, bicho, he encontrado a alguien que los entrena. ¿Eh? ¿Eh? Espérate, espérate que nos ataca un crío. Rafa caza, bicho. ¿Pero qué hace este crío aquí solo? ¿Y la madre? La madre desnaturalizada totalmente, o sea, vamos a ver. Deja al crío ahí perdido en la ruta, o sea, como el que no quiere la cosa, en la ruta al bacalao, ¿qué queréis que os diga? ¿Y ella dónde está? Pues tomándose unas cañas, porque es que no puede ser, o sea, esto no... Esto no, esto no. Y encima con un Caterpie de nivel 3. ¿Tú te crees que es normal esto? ¿Tú te crees que es normal? Cualquiera llega, le pega una paliza al hijo y se lleva todo el dinero. Y sí, de verdad. Pero nada ahí, ahí, está guay. Muy bien. Espérate que va a sacar otro Caterpie. ¿Tú te crees que esto es normal? Otro Caterpie. El niño a los Caterpie. Y a nivel 3. Alma cántaro, a nivel 3, por favor. A nivel 3. Que hasta los bichos de la zona salen con más nivel cuando te descuidas. O sea, es que... Minimo sacamelo a un, yo que sé, a un 6, a un 7. Que aún dices, vale, pues puede protegerse los Pokémon de la zona. Pero es que a ese nivel... ¡Ah! Es muy fuerte. Ya lo sé, ya lo sé. Vámonos por aquí. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ruta 31! No me lo creo ni yo. Estamos en la ruta 31. ¿Qué me sale? ¡Ay! Ladybug. Un Ladybug. Voy a capturarlo, si puedo. Por aquello de ir teniendo los Pokémon, ¿sabes? O sea, solo por eso. Lo he envenenido. Lo he envenenado. Vale. Le voy a dar un golpecito. No sé, a lo mejor se mata sola. Espérate. No, no, no. Vale, bien. Vale, 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 vale. Con el envenenido que no... A ver. Vale, bien, bien, bien. Pokébol, pokébol, pokébol. No. Pokébol, pokébol, pokébol. Una pokébol. Muy bien, vamos a crear una pokébol. Pero es que esto es sorprendente. Venga. Uno, dos, tres. Pa' la saca. Muy bien, tenemos a Ladybug atrapado. Luego lo enviaré el PC. Ahí está Ladybug. Ladybug. Es muy tímido y se refugia con los de su especie. Al caminar deja una estela que indica dónde está. No le ponemos mote porque no le ponemos mote a los Pokémon ahora mismo. Ladybug se ha debilitado. Pero, bueno, eso era algo que ya teníamos asumido. Eh... ¡Eh! Un Bellsprout. ¿Nivel 5? Oh, my fuck. Mío, yo lo quiero. Yo quiero un Bellsprout. ¿A nivel 5? Vamos. Vamos. Pero este se queda en el equipo. A nivel 5. ¡Hombre! Y lo evoluciono. ¡Ostras, si lo evoluciono! Además, siempre me gustó BitTribble. Siempre. Un Pokémon que siempre me ha llamado la atención. Venga. Yo creo que le voy a tirar una Pokéball ya. Sí. Más que nada porque es que a lo mejor en el siguiente hago un crítico. O vete tú a saber. Porque esto es como es. Y... Nos quedamos en el Vespo y no. Vale, lo hemos atrapado. Me encanta esto. ¡Me encanta! Bellsprout. Bellsprout. Si detecta algún movimiento, no dudará ni un segundo en inclinar el tallo hacia el objetivo sospechoso. ¿Qué es dar un mote? No. No damos motes. No ahora. A ver. ¿Qué me cuentas? Cuéntame algo. Cueva oscura. Cueva oscura. Si los Pokémon pudieran iluminarla, la exploraría. Vale. Vámonos por si acaso. No vaya a ser que ese tío nos dé algún susto. Vale. Esta es la cueva oscura. Vale. Bien. Bien. Pues vamos por aquí. Eh. Eh. Hoy he caminado mucho buscando Pokémons. Me duelen los pies y tengo sueño. Si fuera un Pokémon salvaje, sería fácil atraparme. Muy bien. Con dos pares. Ahí en medio la nase. Vale. Muy bien. He atrapado un montón de Pokémon. Luchemos. Pero bueno, así gratuitamente, de gratis. ¿Por qué? ¿Ves? Otro niño con madre desnaturalizada. Por lo menos este tiene cuatro Poké Ball. Ole. Un Caterpito. Cate las narices. Ya nivel dos. Este es peor que el anterior, macho. En serio. Manda narices la cosa. O sea. Lo de los padres de este juego es muy bestia, eh. O sea. Es que es una cosa que no tiene explicación ninguna. No, no la tiene. Yo ya, últimamente, ya, cuando veo los juegos de Pokémon, ya asumo que los padres... Los padres son unos pasotas en estos juegos que los flipas. Es que de verdad. No puede ser. No puede ser. Nivel dos. Nivel dos. ¿En serio? Pero si es que al Spinarak no le asustas ya con un ataque del nivel dos. Venga. No, ya aún subo de nivel. Ya he subido de nivel. O sea, muy bien, Spinarak. Ole ahí. Ole ahí, Spinarak. Ahora Hot Hot es el del nivel más bajo. Tomy Cazabichos va a usar un Weggle. Hombre, cambiamos. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, porque el Spinarak está un poco como muy suyo, eh. Vamos a sacar a Hot Hot. Vale, mira qué cosa más mona. Nivel tres. Tampoco hacemos mucho, ¿sabes? Es un nivel tres. Es que es un nivel tres. O sea, es que la madre no tiene dos dedos de frente, la madre este crío, eh. Vamos a ver. Ya está. Hay dos placajes. Es que dos placajes lo tumbas. Luego pasa lo que pasa. No, no, cambiamos. Es que es un Caterpie. De verdad, vamos a cambiar por un Caterpie. Y a nivel dos. O sea, tenía uno a nivel tres. ¿Sabes? Por aquello de... Venga. Pero otros demás a nivel dos. O sea, no es que tenga un Caterpie a nivel diez. No, no, no. Es que todos a nivel dos. Y un Weggle a nivel... Nah, bah. Buah. ¿Para qué? ¿Para qué a las prisas? Ya digo yo que aquí la gente está muy desnaturalizada. Vale, vamos a pillar esto porque... Hemos encontrado una Pokéball. Está muy bien. Algún entrenador estará llorando su pérdida. Yo no. No, voy a mirar. A ver, no voy a ser que sea de las mías. No, no. Está bien, está bien. Está muy bien. He encontrado un buen Pokémon en la cueva oscura. Voy a criarlo para enfrentarme a Pegaso. Es el líder del gimnasio de Ciudad Malva. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué me cuentas? Estoy demasiado lejos. Mejor que llame a casa. Sí. Ciudad Malva. Mola. Vamos a entrar a curar a nuestros Pokémon. Bienvenidos a nuestro centro Pokémon. Nosotros curaremos a tus Pokémon de manera gratuita de momento. ¿Quieres curar a tus Pokémon? Hombre, pues yo digo que si los he traído será por algo. Muy bien. Déjame tus Pokémon. Gracias por esperar. Tus Pokémon están en plena forma. Vuelve siempre que quieras. Vale, muy bien. Vale, vamos a dejar el Pokémon este. No, hasta luego, Lediva. No, Spinarak no. Bells Pro me lo voy a dejar, ¿eh? Me apetece. De momento me lo voy a dejar. De momento. Lo digo ahí porque de momento está bien, ¿no? O sea. Venga. A ver qué me cuentas tú. Dicen que en la Torre Bells Pro hay fantasmas. Y que los Pokémon de tipo normal no afectan a los fantasmas. No me digas. A ver, ¿tú qué me cuentas? Dime algo. Colecciono un Pokémon. ¿Tienes un Bells Pro? ¿Quieres cambiarlo por Mionix? No, ahora de momento no. ¿No quieres cambiarlo? Bueno, de momento no. Más adelante a lo mejor. Los Pokémon que se intercambian crecen rápido. Pero si no tienes la medalla adecuada podrían desobedecerte. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a capturar otro Bells Pro y así tendremos ese Onix. A ver, ¿qué es esto de aquí? Esto creo que era el colegio, ¿verdad? Sí. Me encantan. Los críos hay jugando a la Game Boy y no está ni en el profesor. No está ni en el profesor. Madre mía, ¿cómo va la educación? Tío, ¿cómo va la educación? A ver, ¿tú qué dices? Estoy tomando apuntes de lo que dice el profesor. ¿Y el profesor que es un fantasma? Y debería copiar también lo escrito en la pizarra. ¿Pero qué profesor me estás contando si aquí no hay nadie? Mira, ¿qué es? ¿La profesora McGonagall que se ha transformado en un gato o algo por el estilo y no la vemos? ¿O cómo está el tema? Es que de verdad... Si un Pokémon va equipado con una valla, se curará el solo en el combate. Los Pokémon pueden ir equipados con muchos objetos. Es muy duro tomar apuntes. Sí, sí. Sobre todo para estos. El Pokémon que he conseguido va equipado con algo. He cambiado a mis mejores Pokémon con mi compañero. Y el profesor que está en el bar. Seguramente os es que ni pregunto. Pa' qué, a ver tú que me cuentas. ¿Entrenas Pokémon? Si ganas a este líder de gimnasio, estarás en el camino del éxito. Pegaso, del gimnasio Pokémon de Ciudad Malva, es magnífico. Herido al gimnasio de su padre y ha hecho un gran trabajo. Entonces está puesto ahí a dedo, vamos. Hola, ¿entrenas Pokémon? ¿Has ganado al líder del gimnasio? Aún no. Es verdad, pues tú estudiarás. Sígueme. ¿Yo por qué? ¿Me jodas que este es el profesor? El profesor soy yo. Bien está. Que aquí estudies. Este es un vago. Vago. Soy yo, primo. Fantásticos son los Pokémon. A ti yo te enseñaré a ser mejor. ¿Quieres saber cómo ganar? No. ¿Quieres saber cómo educar bien a los Pokémon? No. Oh, muy inteligente. Eres. Nada más quieres saber. Genial. En Pokémon debes de ser. Sí. Este tío es tonto, pero mucho y muy, ¿eh? Mucho y muy. Vamos a terminar de ver cómo está el patio por aquí, porque de verdad, ¿eh? O sea, esto no tiene nombre. He visto un árbol que se mueve. Sí, lo tocas. Se retuerce y baila. Ah, es genial. Pues captúralo. Usa los nombres de sus comidas favoritas. Quiero decir, como motes para sus Pokémon. ¿Pero de qué narices me hablas? A mi Piggy le llamo Fresita. Ah, vale. Fresita de ahí arriba. Espero que no sea macho, porque si no, pobrecillo, menudo trauma tendrá el Piggy. Bueno, vamos a entrar primero por aquí. A ver. Torre Belsprow vive la vida Pokémon. Vamos. Torre Belsprow. Belsprow de 30 centímetros de altura dice la leyenda que se convirtió en la columna central. Sí, claro. ¿Ves cómo se mueve la columna? Arriba más gente entrenándose. Sí, esto se cae y aquí nos matamos. La torre Belsprow fue construida para entrenar Pokémon. Solo obtendrás una MO si llegas arriba. Vale, pues vamos a por esa MO que queréis que os diga. Por mucho que luchemos, la torre seguirá en pie. Sí, claro. Cuéntamelo cuando se haya caído. Eugenio Pensador. Y tiene tres Pokémon, Eugenio Pensador. Un Belsprow. Interesante, interesante. Tiene un Belsprow. Yo tengo a Spinarak. Spinarak. Picotazo venenoso. Creo que me voy a poner aquí delante. O sea, no es por nada, pero me voy a poner delante a nuestro querido Pokémon. Porque inicial, porque sí. Creo que en esta torre me va a venir muy, muy bien. De paso voy subiendo niveles porque es que luego me toca entrenar. O sea, luego me toca pelear con el dueño, el líder del gimnasio. Que ha sido heredado. Que no es que lo haya ganado. Es que ha sido heredado. O sea, bien, ¿eh? Bien. Aquí es que le tenemos que sacar punta a todo, hombre. Es que esto es así. Es así. Es así. Vamos a sacar a Zinda Quill. Gran Pokémon. Mejor persona. Y bueno, con él pues vamos a acabar con estos Pokémon en un plis. ¿Verdad que sí? Vamos Zinda Quill. Tú puedes. Con brío, con coraje, con elegancia, con magnificencia. Con todo. Dale. Y falla. Y falla. La madre que lo trajo. Iba y falla. No tenía que hacer nada más que darle un placaje. Y falla. Y falla otra vez. Que... Que... Oh... Es que es tonto. Es tonto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, me niego. O sea, no puede ser tan tonto. Eugenio, ¿qué pasa? Que solo tiene Bellsprows. Vamos con un placaje. Vale, a la primera. Esto ha que ha sido la venganza, ¿no? O sea, bien. Vale, muy bien. Hemos ganado a Eugenio. Y nuestra madre se sigue llevando un tanto por ciento de comisión. Eh. Antiparálisis. Vale, de gratis nos hemos encontrado un antiparálisis que alguien estará llorando. Porque esto, vamos, lo ha perdido alguien, pero fijo. Espérate que viene otro. Montamos guardia en esta torre. Así expresamos nuestra gratitud a todos los Pokémon. Me parece bien. En lo justo. Brandon Pensador quiere luchar. Vale, pues vamos a darle pal pelo a Brandon. ¡Brandon, figura! Vale, ha sacado... Brandon ha sacado un Bellsprows. Bellsprows de nivel 3 contra un Syndaquil de nivel 11. Pero no pasa nada. Hace un placaje el Syndaquil y el Bellsprows aguanta con dos pares. Muy bien. Látigo cepa contra el Syndaquil, que el Syndaquil ni lo ha notado. Pero el Syndaquil insiste con un placaje. Y Bellsprows cae sin poder evitarlo. Debilitado ante la supremacía del Syndaquil. Brandon, el Pensador, va a sacar otro Bellsprows. Porque es que se lo ha pensado y ha dicho. Vamos a intentarlo de nuevo, que esta vez sí. Saca un Bellsprows. A nivel 3. Vuelve a ser el mismo nivel. Porque él cree que puede. Syndaquil va a usar el placaje y esta vez lo tumba a la primera. A ver si el Pensador se entera de que no sirve de nada. Y Syndaquil sube de nivel. A nivel 12. Sorprendente. Syndaquil aprende a ascuas. Brandon, el Pensador, se lo está pensando. Pero vamos a usar otro Bellsprows. Porque sí, o sea, porque es tonto. Y para variar a nivel 3. El Syndaquil usa unas guas. Y el Bellsprows. Desgraciadamente se va para su casa. O sea, es que es lo que hay. O sea, no hay más. Esto es retransmisión de un combate Pokémon. De altura. Y encima me da las gracias. O sea, en serio, de verdad. ¿Y por dónde vamos? ¡Eh, eh, eh! Presión X. Muy bien. Ya digo que esto lo estará llorando alguien. Espérate que viene otro. ¡Más Bellsprows no! ¡Muévete como las hojas del viento! ¡Van a ser más Bellsprows! ¡No quiero! Tres Pokémon. ¡Qué cansinos son! ¡Otro Bellsprows! ¡La madre! Y del mismo nivel 3. Bueno, aquí estamos en otro combate Pokémon de esternillante. Vamos con otro Syndaquil nivel 12 contra otro Bellsprows nivel 3. Y unas guas. Resultado. Catastrófico. Efectivy Wonder. Es un resultado. Bastante malo. Octavio el Pensador. Va a sacar otro Bellsprows. Yo no sé por qué se llaman pensadores. Cuando está claro que no piensan lo que hacen. Pero bueno, ahí está ya nivel 3. ¿Qué te apuestas? ¡Nivel 3! Es que yo ya predigo las cosas. Yo ya lo veo. Otro Ascuas. Lo cual manda otra vez el Bellsprows a su casa. Es que es lo que hay. Y Octavio el Pensador. ¿Qué os apostáis que saca otro Bellsprows? Ahí está. A nivel 3. ¡Segurísimo! Ahí está. ¡Vosotros Ascuas! Muy bien. Y el combate se termina sin pena ni gloria. Octavio ha caído. Es que era normal. O sea, era de cajón. Y... Sigue para adelante Arlequina. Vale, pues vamos para allá. Vamos a seguir. ¡Eh, eh, eh, eh! Otra poción que alguien estará llorando. ¡Nos ataca! ¡Nos ataca un Pokémon! La madre que parió a los ratatas. Que no me caes bien. Eres un Pokémon que no me gusta. Es que ni tú ni tu evolución. Ni la forma Lola. Fíjate, ya es que ya nada. Estoy de los ratatas hasta los ratotos. No, sí, espérate. Me entreno para saberlo todo sobre los Pokémon. Pues no me saques un Belsprow. Porque estoy de los Belsprows. Y aquí volvemos con otro auténtico combate. Seneca el Pensador va a sacar a Belsprow. Belsprow. Pokémon planta a nivel 6. Y Arlequina, Sindacuil. Pokémon de fuego a nivel 12. Esto, esto puede ser cojonudo. Sindacuil son ascuas. Y Belsprow se quema un poco. Y se va para su casa, claro está. Sindacuil sube de nivel. Está clarísimo. Y va a subir de nivel. Seneca el Pensador ha caído. Es que se venía a venir. Es que se veía a venir. Es que estaba claro. Espérate que va otro. La MO del anciano alumbra hasta lo más oscuro. Vamos, destello. O sea, es que está clarísimo. Si os digo la verdad, era la MO más inútil que había. Yo me he pasado a esta cueva sin usarla. Muy bien. Ha enviado a Belsprow, nivel 6. Repetimos la jugada con un Sindacuil. Esta vez de nivel 13. Y va a usar un Asquas. Es repetitivo, pero es lo que hay. Es que cuando algo es efectivo es mejor no cambiarlo. Que estos monjes no se enteran. Pero bueno, es lo que hay. Muy bien. Augustus Gloop. Digo, Augustus Pensador. Ha caído. Mi cerebro sí que es brillante. ¿En serio? No se lo cree ni él. A ver cuánto confías en tus Pokémon. Mucho. Muy mucho. Y aquí estamos, en el último combate. Jeremy Aspensador va a luchar contra Arlequina Lunática. Jeremy Aspensador va a enviar un Belsprow. Esto es una novedad. A nivel 7. Y Arlequina su Sindacuil a nivel 13. ¿Y qué pasará? Esto está emocionantísimo. Sindacuil usa un Asquas. Belsprow se envuelve en fuego y... Y cae. 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 Es súper efectivo. El Belsprow ha caído. Ha caído. Y Sindacuil casi sube de nivel. Pero Jeremy Aspensador no se da por vencido. El Pensador saca un Hot Hot. Esto sí que es una competición. Menuda novedad. Ahí está ese Hot Hot maravilloso de nivel 7 contra Sindacuil de nivel 13. Y contra ese ataque Asquas que está envolviendo a Hot Hot en fuego. Pero Hot Hot ha resistido. Ha resistido aunque sí ha quemado. Pero ha resistido y Hot Hot usa profecía. Ataque que ahora mismo no le sirve de nada. Ha identificado a Sindacuil pero con eso se queda. Y con una quemadura que le ha hecho daño. Sindacuil usa otro Asquas. Esta vez Hot Hot está Hot jodido. Exactamente. Hot Hot ha caído. Sindacuil ha ganado. Y sube de nivel a nivel 14. Esto es increíble. Jeremy Aspensador ha perdido. Sí, tu confianza es auténtica. Sindacuil está evolucionando. ¡Madre mía! Después de un combate épico podemos ver una evolución épica. Ahí está la evolución de Sindacuil. ¡Enhorabuena! Ya tenemos a este nuevo personaje llamado Killava. Maravilloso, ¿eh? Ha evolucionado nuestro Pokémon ha sido fantástico. A ver qué pasa. ¡Hombre, si está aquí el gorrón! Eres muy hábil entrenando Pokémon. Como te prometí, aquí tienes tu M.O. Pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon. ¡Luchas de forma muy violenta! Los Pokémon no son armas de guerra. Afirma ser el anciano, pero es muy débil. Es evidente. Jamás perdería ante... ¿Quiénes dicen que hay que ser bueno con los Pokémon? Pues ante mí pierdes, macho. Solo me interesan los Pokémon ganadores. Pues los tuyos han perdido ante mí. Y van a seguir perdiéndolo durante todo el juego. Paso de los Pokémon débiles. Lunático usa cuerda de ida y se la aspira. Es que de verdad, ¿eh? Vale, hemos encontrado una cuerda de ida. Seguramente se la ha caído a Lunático. Así que mira, se fastidia un poco. No hay nada más por aquí. No caería esa breva. Encantado de verte por aquí. Torre Bells Pro es un lugar de entrenamiento. La gente sí. Y los Pokémon. La gente y los Pokémon. Evalúan sus vínculos para construir juntos un futuro mejor. Yo soy la prueba final. Déjame evaluar tus vínculos con los Pokémon. Bueno, ahora sí viene el último combate de la torre Bells Pro. Anselmo el Pensador contra Arlequina Lunática. Tres Pokémon que tiene Anselmo. Contra unos cuantos más que tiene Lunática. Pero Anselmo saca su primer Pokémon que es Bells Pro, nivel 7. Y Arlequina saca a Killava. Vamos a ver por primera vez a Killava en combate. Con un Asquash. Sí, señor. Un Killava, nivel 14. Usan Asquash contra un Bells Pro, nivel 7. Y Bells Pro cae. 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 Es que es normal. Pero esto es competición, señores. Anselmo el Pensador no se da por vencido y va a sacar un Hot Hot. Y Arlequina va a seguir con su Killava. Killava, nivel 14. Hot Hot, nivel 10. Esto ya es otra cosa. Killava usa Asquash. Hot Hot se envuelve en fuego. Pero aguanta. Aguanta como un jabato. Hot Hot ahí. Hot Hot lanza un placaje. Arr. No le ha hecho mucho a Killava. Pero Anselmo contraataca con un placaje. Arr. Estaba ya a punto, eh. Hot Hot lanza un grullido. Pero falla. Falla. Estas cosas no se pueden permitir. Killava lanza Asquash. Y Hot Hot. Hot Hot. Hot Hot cae. Hot Hot cae. Hot Hot cae. Esto es increíble. Esto es maravilloso Anselmo el Pensador. No se rinde y saca un Belsprow. Un Belsprow. Ya sabemos que el Belsprow no es efectivo. Pero él saca un Belsprow a nivel 7. Y Killava, como no, hace un Asquash. Belsprow se llena de fuego a su alrededor. Y cae. 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 Ha caído. El contrincante. Ha batido. Ay. Y señores, así acaba este último combate en la torre Belsprow. Con una subida a nivel de Killava y Anselmo el Pensador derrotado. Tú y tus Pokémon no deberíais tener problemas con este movimiento. Toma este MO. Es destello. Vale, hemos recibido la MO5. Que es destello. Iluminará hasta el lugar más oscuro. Y con la medalla de Ciudad Malva podrás usarlo fuera del combate. Me parece perfecto. Es que yo no lo uso dentro del combate. Solo lo uso fuera del combate. Vale, vámonos. De esta torre. No voy a usar la cuerda oída. Porque no. O sea, me niego. Nos la han dado de gratis. Me puede servir en otro lado, ¿sabéis? O sea, vamos a curar. Y vamos a dejar este primer capítulo por aquí. Que yo creo que ya nos hemos pasado hasta de la hora. Normalmente es media horita. Y bueno, si es un poquito más, daros cuenta que esto solamente lo hacemos los domingos. Así que... Aquí estamos en Ciudad Malva. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho este capítulo. Me lo he pasado bien. Sobre todo retransmitiendo esas batallas épicas. Épicas dentro de la Torre Belsbrow. Y hemos visto una evolución. Hemos visto una evolución. Vale. Lo vamos a dejar por aquí. Así que espero que os haya gustado este capítulo. Como ya he dicho, nos veremos esta tarde con más. Por lo que... Hasta tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!